El sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Salmo 146, verso 3. Yo le estoy migando a esta frase porque, ¿cuál es mi Pascua? Nos debe dejar ese gran regalo. ¿Cuál? Que en Dios mi corazón es sano, porque todas mis heridas las ha vendado, porque sus heridas me han curado. Porque Él rompe su corazón en la cruz para restaurar los corazones de la humanidad entera. Jesús sí sabe de fraternidad y esa es la palabra de hoy. Y por eso el texto dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esta es una de las novedades de Jesús de Nazaret, porque antiguamente decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús cambia eso, dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, ahora la medida para amar al otro no es el amor propio, porque puede que uno se quiera muy poquito. Entonces, si uno se quiere muy poquito, pues sale a querer muy poquito a la gente. Y entonces, está listo. Por eso no es como a uno mismo. Jesús viene con otro cuento mucho más exigente y dice, aménselos unos a los otros como yo os he amado. Es decir, con la medida mía y la medida de él es inmedida. Es decir, un amor extremo. Significa que la fraternidad cristiana nace en este mandamiento nuevo. Que amemos al otro a la manera de Jesús de Nazaret. No es que nos queramos, sino que nos amemos a la manera de Jesús y como ama a Jesús incondicionalmente, hasta el extremo. ¿Y por qué hasta el extremo? Porque se va a la cruz para enseñarle a la humanidad entera que el amor salva, que el amor libera, que el amor diviniza toda nuestra humanidad. Bueno, esto de la fraternidad es también muy interesante. ¿Por qué? Porque, digamos que hay dos cosas. Una, nuestra relación con el padre. Digamos, la relación de hijos con el padre, relación filial. Y la relación del padre con nosotros, su relación paternal. Pero, digamos que la fraternidad hace posible la autenticidad de nuestra relación con Dios. Ojo, la fraternidad es lo que patentiza la autenticidad de nuestra relación con Dios. Digámoslo como lo dice Juan. Si yo digo que amo a Dios y no amo al hermano, soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que amo a Dios a quien no veo y no amo al hermano a quien veo. Pero, digamos que la relación con Dios pasa por la fraternidad. Y si no pasa por la fraternidad, esa relación con Dios no es auténtica. Y estoy hablando desde el punto de vista de Jesús. Muy fácil uno relacionarse con Dios. Pero es que el cuento de la vida cristiana es que yo me relaciono con Dios pasando por el hermano. Y si no paso por el hermano, mi relación con Dios no llega a ser lo suficientemente auténtica. Por lo menos desde el cristianismo. Gracias.